Regresó el agua Mexicali mi gente otra vez Aquí andamos grabando A ver si les gusta este videito Aquí venimos del Sánchez Tahuado Vamos para el Lázaro Cárdenas De ahí nos vamos a ir hasta el Puente Grande A pasar por el túnel Sánchez Tahuado Sánchez Tahuado Sánchez Tahuado Sánchez Tahuado Ahí vamos Aquí por el túnel Del Puente de Lázaro Cárdenas Y ahora vamos a ir hasta el Pueblo de Mateos Sánchez Tahuado Sánchez Tahuado Vamos a subir el Puente de Lázaro Cárdenas A ver este rumbo está lloviendo un poquito más Vamos a subir el Puente de Lázaro Cárdenas Espero les gusta este video gente Suscríbanse a mi canal Aquí vamos a subir el Puente de Lázaro Cárdenas Aquí vamos a ir hasta el Río Presidio Vamos a subir el Puente de Lázaro Cárdenas Vamos a subir el Puente de Lázaro Cárdenas Se vino el Puente de Lázaro Cárdenas Se vino el agua nos sorprendió ahora Cuanto pues hoy yo le agarré el teléfono y vamos a ver qué sale Y aquí Sonido de Lázaro Cárdenas Y aquí vamos a subir el puente de Lázaro Cárdenas A ver qué sale Gracias por ver el video 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 Yo creo que hasta aquí lo vamos a grabar Ya se acabó la lluvia a este lado Para estos rumbo no está lloviendo La uni miren Los cimarrones Ahí está mi raza Espero que les haya gustado el video Si les gusta ya saben Compartan, suscríbanse a mi canal Apóyenlos raza Hay a grabar hasta aquí más alentito hasta donde están los parques Aquí les da FA, porque además de encontrar la última mitad de las tapas Ya se imagino la misma Esquerra y titled Y a la malaña y la segunda Esquerra y la segunda Una de las tapas Ya segun la misma Lo de las tapas Y la misma Aquí venimos a correr De vez en cuando, miren De vez en cuando, miren De vez en cuando, miren